Bienvenidos una vez más a este canal hace unas semanas hablamos de la secuela de Among Us ahora hablaremos un poco de su cancelación. Bueno el éxito multijugador independiente Among Us no tendrá secuela. El desarrollador Inerslot anunció a través de una publicación de blog que canceló los planes para Among Us 2 y en cambio prometió llevar todo el contenido planificado al primer juego con la esperanza de capitalizar su creciente audiencia. Sin embargo el equipo advirtió que es probable que traer nuevas características y otro contenido a Among Us sea un proceso más lento que desarrollar un sucesor independiente. La razón principal por la que estábamos filmando para una secuela es porque el código base de Among Us 1 está muy desactualizado y no está construido para admitir la adición de tanto contenido nuevo escribió el equipo. Sin embargo ver cuánta gente está disfrutando de Among Us 1 realmente nos hace querer poder apoyar el juego y llevarlo al siguiente nivel. Hemos decidido cancelar Among Us 2 y, en cambio, poner todo nuestro enfoque en mejorar Among Us 1. Todo el contenido que habíamos planeado para Among Us 2 irá en su lugar a Among Us 1. Esta es probablemente la elección más difícil porque significa profundizar en el código central del juego y reelaborar varias partes del mismo. Tenemos todo lo planeado y estamos emocionados de traer nuevo contenido para todos mientras continúan disfrutando jugando. El estudio está trabajando actualmente para resolver los problemas de su servidor, pero tiene la intención de introducir una nueva etapa, un sistema de amigos y cuentas, y soporte para daltónicos en un futuro cercano. Pero, ¿qué opinas de todo esto? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de próximos videos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!